Pero tibio, tibiecito a las manos del guardameta Johnny Navarro y por lo cual pues se queda se queda en las manos totalmente ahí dormida la pelota ¿Quién está cambiando? ¡Asunción Mita está cambiando el cabecezo! ¡Gol! 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 ¡Gol de los militares de la Aurora! ¡Al minuto cinco de la primera parte! ¡Le gana el libro de Hotel y Centro de Convención de los Conacastes! Charlie Varías, pierna derecha, le pega la pelota ¡Como pudo el guardameta! No sé si con la rodilla... Se viene Echeverry El tiro de esquina, centro que va ¡El cabezazo de Boquín! ¡La mano salvadora de Romero! ¡Vamos a ver! ¡Si cambian de criterio! José Tobar, pierna derecha David López, pierna izquierda Autoriza el árbitro Echeverry ¡Le pega la pelota! ¡Esta pegó en el travesaño! ¡Gol! ¡Lo que llueve! Johnny, despeje que realiza el árbitro central En cualquier momento va a hacer sonar su silbato ¡Dice el árbitro que esto se acabó! ¡Se acabó el partido en el estadio La Asunción! ¡El marcador final! ¡Gracias! ¡Auto Clínica Palma nos dice!